y bueno antes de empezar con este rico vídeo te recomiendo este canal que la verdad se intros demasiado chida así que si tú no tienes una intro o no sabes cómo hacerla pues y se le ama fx que la verdad es una intro demasiado chida le hizo una intro soy je que la verdad le quedó demasiado excelente bueno si tú quieres una intro entra a su canal en la descripción del vídeo y bueno gente aquí estamos con un novio para el canal claro que sí en esta canción como vieron en el título del vídeo este es el primer tutorial de navidad que estaría haciendo en el canal de muchos así que hoy les enseñaré cómo hacer una overlay de navidad para que lo utilicen en tus vídeos pues si no sabes cómo hacer están a esta overlay pues quédate en este vídeo y mira lo completo para que aprendas cómo se hace pero antes te recomiendo que te suscribas a este canal y activen las campanitas notificaciones para que youtube se notifique cuando estaré subiendo el próximo vídeo nada más que decir conmigo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!